Muchas gracias, es nuestro segundo año que vamos con esta tradición que es muy hermosa, de momentarnos y de raíz de mar, porque muchas veces ya se va mucho por el Halloween y nos tenemos que felicitar nuestra cultura. Así es, como ustedes lo dijeron, muchas gracias por los Halloween y sobre todo por las nuevas generaciones, que conozcan sus raíces. Pues licenciada, denos unas palabras y bueno, pues platíquenos más o menos cómo se siente y bueno, invitar a la gente que esté por aquí para que... Bueno, pues buenas noches, pues en primer lugar, precisamente fomentar el Día de Muertos y esta tradición que se está haciendo aquí en la Mata de los Cándices, que se lleva el segundo año, con mucho apoyo y respaldo de nuestro presidente Juan Antonio Aguilar Mancha, que les está apoyando a todo el comité, con todo lo que se conlleva, cultura está aquí también presente, turismo y todo el personal que pueda participar por parte del municipio está aquí para apoyarlos. Entonces les invitamos a la gente que siga participando para que esta tradición siga creciendo. Bueno, pues muchas gracias, no los interrumpimos más para que continúen disfrutando de la tradición y bueno, pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego.